En los últimos días, como les hemos contado, la pareja presidencial mexicana ha protagonizado varios incidentes en público que han llamado la atención porque se anían entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, pues al parecer las cosas no iban tan bien. Bueno, le pedimos a un experto en lenguaje corporal que analizara el comportamiento de ambos en los videos que han circulado en las redes sociales y Carolina Flores nos dice cuál fue su conclusión. Según Leopoldo Pridmi, experto en comunicación no verbal, varias emociones se reflejan en estos dos acontecimientos. Primero, analizó este video grabado durante la visita de los Reyes de España a México. Vemos cómo la Angélica Rivera toca al presidente y él con su mirada tiene una reacción de huida. Según este análisis, fueron tres los desplantes evidentes del presidente Enrique Peña Nieto a su esposa. Pero este experto afirma que Angélica Rivera al final muestra una actitud de rechazo y dos emociones negativas. Es una emoción combinada de rabia y de desprecio. Son las dos emociones que pueden destruir matrimonios. En este otro video captado durante un desfile militar en Francia, se aprecian, según el experto, notorias expresiones de desagrado con la primera dama. Fijémonos en el andar de tanto el presidente Peña Nieto como el andar de su esposa. Son pasos largos, equilibrados. Ellos amplían su tórax y abren su cuerpo para proyectar poder. Agrega que la forma como ellos caminan tiene gran importancia, porque en este momento del video muestran cómo Peña Nieto cambia el paso abruptamente. La segunda señal de incomodidad del mandatario se ve cuando toca su saco. Y por último entonces aparece el desplante del presidente Peña Nieto frente a su esposa. Que es muy evidente ya, ¿no? Definitivamente. Como lo mencioné anteriormente, es lo que todos vimos. No vimos tanto las señales no verbales, sino las señales corporales. Para Leopoldo no cabe duda que este matrimonio, como cualquier otro, podría estar atravesando por problemas de pareja. Pero la diferencia es que en este caso, el mandatario de uno de los países más grandes de América no debería dejarlo en evidencia públicamente. Él necesita proyectar estabilidad y estabilidad emocional para poder dirigir un país. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores, Telemundo. Gracias Carolina y según este experto, Angélica Rivera, es más difícil de analizar porque la primera daba sabe controlar mejor sus emociones, como que es actriz, ¿no? Sí, así que bueno, problemas de pareja, todos, hasta en las presidenciales. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.